Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traigo el avance del capítulo 20 del desafío de Vox, donde veremos cómo ahora continúa la sentencia a muerte, pues al parecer Omega le está tirando muy duro al equipo Beta, ya que también se están intentando aliar con Alpha para acabar con ese equipo. Por lo tanto, Beta ya tiene dos sentenciados que realizarán el desafío a muerte y que lastimosamente tendrán que despedirse de uno de ellos, pues vemos cómo se encuentran tristes por la partida de uno de sus integrantes, incluso ahora le tirarán más duro a Omega ya que saben que se quieren ir por los capitanes. Y con eso mis queridos amigos terminamos el avance, pero antes de irme quiero contarles un poco de lo que pasa en el capítulo de hoy, donde vemos que Omega habla sobre cada problema que tiene cada equipo, pues habla aún un poco mal del equipo de Tim, porque dicen que él los tiene como muñecos, hasta incluso no deja que hable con ninguno de ellos, por lo que están mal acostumbrados ya que si Tim llega a faltar, no van a ser capaces de realizar las pruebas. Pero mientras ellos hablaban un poco mal de los otros equipos, Beta se estaba poniendo las pilas para entrenar, pero Tim les pide que se levanten un poco más temprano, pero no sólo eso, sino que Camina también habla sobre el desorden que hay en la casa, ya que le parece que son un poco descuidados con esa limpieza, pues cada uno ya tiene su labor, así que no le parece que tengan que tener la casa tan sucia. Vemos que Andrea le habla a cada equipo donde comenta que tiene un pensamiento que le rodea la cabeza desde hace rato, y es como están llevando ese desafío en sus casas, ya que pasa por la casa de cada equipo y vio que el equipo Beta sólo estaba entrenando las mujeres, así que le pregunta a Cami por qué pasó eso, y Cami le explica que ella junto con las chicas han decidido seguir entrenando un poco más duro, ya que quieren llegar al mismo nivel que los hombres, pues saben que el desafío tiene muchas pruebas que ellas tienen que superar al igual que los hombres. Vemos que Andrea ahora le pregunta al equipo Omega cómo están llevando la capitana Karen, pero ella comenta que no le gusta ese rol, por lo que mejor ha dejado que su compañero, quien los estaba liderando, continúe haciéndolo, pues siente que es una carga un poco pesada tener que lidiar a un equipo. Y así, Andrea le pregunta también a Alfa, pues le pregunta a Paola qué es lo que pasa, ya que últimamente la nota un poco carizbaja, y siente que es porque no ganó esta prueba, pero Paola explica que no es así, y que por el contrario, en ese equipo se siente muy bien, por lo que ha sentido todo el apoyo donde le dan muchas fuerzas, sin importar que no haya llegado al primer lugar. Así que Andrea al final le pregunta ahora a Morales cómo se siente con ese chaleco, ya que aún no lo había tocado, por lo que Morales explica que ese chaleco es un desafío por el que cada uno tiene que pasar, así que lo recibe con mucho respeto. Pero Andrea termina de hablar un poco con cada equipo y comenta al final que ahora un grupo tendrá que poner el último chaleco de sentencia a un hombre, pero también tendrá todas las comodidades, por lo tanto los espera en el box rojo, donde tendrán que llevar a tres hombres y tres mujeres. Vemos que cada equipo escoge a los jugadores de esta competencia, ya que es un desafío de habilidad, por lo que tienen que saber bien a quién escoger, así que sin ningún problema logran hacerlo, por lo que cada equipo llega al box rojo, donde tendrán el desafío de sentencia y bienestar, un desafío duro, donde tendrán que tener buena puntería, pero no sólo eso, sino que también mucha habilidad, ya que pelearán en barro por unas pelotas que al final tienen que pasarle a un compañero y así encestarlas para el final completar ocho puntos que lo llevará a la victoria. Vemos que Alfa lleva la delantera, pues al parecer Gago tiene muy buena puntería al encestar el balón, pero como nada se sabe, bien en esta competencia, luego es Omega quien lleva la delantera, pues incluso son los primeros en obtener los cuatro puntos, lo que quiere decir que llegó la hora de intercambiar los hombres para pelear por el balón y las mujeres tendrán que tener muy buena puntería, así que cuando le toca a las mujeres la delantera la sigue llevando Omega, pero Beta se les está adelantando por la buena puntería que tiene Camila, pues Ángela del equipo Alfa no ha enchulado ni una pelota, por lo que su equipo se está enojando un poco ya que le dicen de varias maneras cómo tirar la pelota y no lo logra enchular. Vemos que siguen peleando aún por la pelota y aún así la delantera la sigue llevando Omega, pues están a un solo punto de ganar, donde Beta continúa llevando el segundo puesto, pero al final, algunos minutos Omega logra ganar y tener todas las comodidades, lo que quiere decir que ahora Beta y Alfa seguirán compitiendo para saber quién llega a los ocho puntos, por lo que vemos que Beta ahora es quien lleva la delantera, pues todo gracias a Gómez quien ha manejado una buena puntería, por lo que así al final Beta logra ganar el segundo puesto. Vemos que Omega habla sobre lo feliz que está en ganar, pues hablaron con Alfa para no tirarse tan duro, por lo que creen que eso influyó mucho en el momento de pelear por las pelotas, pero también hablan del equipo Beta, ya que saben que seguirán con toda para sentenciar a alguno de ellos. Vemos que Andrea le pregunta a Gago del equipo Alfa por qué suman dos pérdidas, por lo que Gago explica que todo ha sido de puntería, así que se dan cuenta que en eso están fallando, pues tienen que entrenar mucho más esa prueba. Vemos que Andrea ahora felicita a Omega contándoles que no solo mantendrán todas las comodidades, sino que también podrán sentenciar a el último hombre que se irá al desafío a muerte, así que es hora de que cada equipo se vaya para su casa. Vemos que Angela al llegar a la casa Alfa se disculpa con sus compañeros por lo que Paola un poco seria le pregunta si es que nunca ha jugado a baloncesto, por lo que ella explica que sí y que no sabe qué le pasó con la puntería, por lo que Paola se río un poco de ella, ya que de verdad parece que no tuviera puntería. Vemos que Tim le da las gracias a su equipo porque ganaron las camas, pues esa es una buena comodidad que necesitan, por lo que cada uno comenta que la dieron toda en esa batalla ya que no querían dormir nuevamente en el suelo, pues hace mucho frío, por lo que tener esa cama es una bendición. Vemos que las mujeres de Beta están más unidas que nunca, por lo que comentan que ellas solas pueden, que no tienen que depender de nadie, pues incluso estar en esa prueba le ayuda mucho a recordar a sus mamás, ya que saben que ellas han logrado grandes cosas en la vida, incluso creen que estando en ese lugar no les daría para nada miedo. Vemos que llega el momento y el sentenciado por el equipo Omega efectivamente viene siendo de Beta, quien es Tim, pues Beta sabe que van a debilitar ese equipo bajándoles a su capitán, por lo que Angela les comenta al equipo Alpha que eso es lo que ellos han pretendido desde hace mucho rato, terminar con los capitanes, por lo que Olímpico y Gago de modo de charla pide que por favor no se vayan a meter con ellos, ya que les irá muy mal, pues así todo el grupo se ríe un poco, pero saben que Omega se va con toda. Y con eso mis queridos amigos terminamos por el día de hoy, nos vemos en un próximo capítulo, gracias.